¿Qué es lo que más te gusta de la magia? Muchas gracias a ti por preguntar. Bien, ¿qué me gusta de la magia o qué es lo que más me gusta? Pues podría decirse que la cara de admiración, de sorpresa, de incredulidad de la gente. Cuando te miran diciendo, ¿pero cómo narices ha hecho eso? Y se quedan flipados, eso es lo que más me gusta. El cariño al público, los aplausos... Se podría resumir como el reconocimiento a un trabajo bien hecho, la verdad. Continuamos. A.P. Julián dice... La segunda pregunta de Sergi es de Nian Cat. Búscalo en YouTube. Es un gato que vuela porque, según dicen, estos animales siempre caen de pie, pero este tiene una rebanada de pan con mermelada pegada al lomo, por lo que se contrarrestan y vuela. ¡Tachán! Pues no sé si me había ocurrido a mí esa respuesta. Pero vamos, me pasaré a verlo. Muchas gracias. Vamos a ver. El guap 100 pregunta. Hola Jorge, tengo dos preguntas. Uno, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Y dos, ¿qué harías si te encontrías a un ninja en pijama a las 2 de la noche en tu cocina, mirando la tele y con un cuchillo en mano? Y en la otra, ¿tu libreta de ahorros? ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad a ti también! De momento solo te voy a contestar una. La otra pregunta te la voy a contestar al final del todo del vídeo. Así que chicos, estaros atentos porque yo creo que os va a gustar la respuesta del final del vídeo. Voy con la primera. ¿El huevo o la gallina? Pues mira, yo tengo una teoría, que es lo que yo pienso, que no tiene por qué ser cierto, pero bueno. Los animales evolucionan, ¿vale? Se van adaptando al medio. Todos sabemos que se dice que primero empezó con el caldo primoldear, las células fueron evolucionando, los anfibios, los reptiles, los mamíferos, etc. Yo pienso que la gallina viene de un pterodáctilo que fue como evolucionando o involucionando, porque se hizo más pequeño y con plumas y tal. Y cuando ya mutó a ese bicho, ese bicho puso el huevo. Así que ya sabéis, yo creo que fue primero la gallina, sin duda alguna. Bien. Luego a este señor le responde un tal SoloSoyAndrés y le dice ¡Ey, ey! Esas preguntas son para las que le debes hacer a J.P.L.I.R.O.J. ¿Qué pasa? ¿A mí no puede? ¿No puede hacerme a mí esas preguntas? Pues te voy a demostrar que esas preguntas se me deben hacer a mí también. Estate pendiente al final del vídeo. Y luego el WAP100 le vuelve a responder a SoloSoyAndrés. Sí, por Dios, pero tiene más de 500 preguntas y sería imposible que me contestase. Por eso pregunto a Jorge que tenga más posibilidades de que me conteste. Pero todo es posible. Pues la verdad es que si a mí me pregunta mucha menos gente, tiene muchas más probabilidades de que te conteste. Eso es cierto. Siguiente. AP Julián dice En cuanto a las figuritas, a mí personalmente me gusta más por delante, viéndose los agujeros. Pues la verdad, me permitís que voy a coger... La verdad que a mí también me suelen gustar más por delante. ¿Vale? Se ven bastante bien. Aunque, oye, por detrás también tienen su encanto, ¿no? Quedan como más dibujo. Por delante quedan como más manualidad, ¿no? Bueno. Muchas gracias por tu pregunta. O respuesta. O pregunta-respuesta. O lo que sea. Vamos a ver. Dice Multichari 2. Me gustan los... Me gustan los circulitos. Es precioso. Me gustó. Los circulitos. Imagínate serían los circulitos. Y con circulitos... Te refieres a estos circulitos. Pues sí. Es precioso. Me alegro que te haya gustado. Vamos a ver. Kriosin pregunta... Cuando estás en una cena familiar, con amigos, de trabajo, o lo que sea, te piden que hagas magia. Feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Un abrazo. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo y feliz todo a ti también. ¿Vale? Procedo a la respuesta. A ver. Me piden que haga magia en el trabajo. Me piden que haga magia a algunos amigos, a algunos familiares. Por norma general, la mayoría de la gente que sabe que hago magia, me suele pedir que haga magia. Salvo algunos amigos y mi novia, que como los tengo fritos a trucos, porque cada vez que aprendo uno nuevo, lo pruebo con ellos. Que ellos no me lo piden, se lo hago yo directamente. Pero vamos, que respondiendo a tu pregunta, casi todo el mundo me pide que haga algo. Bien. Uno, Marco Escartín pregunta, ¿qué te gusta más, la carta de magia o la magia con monedas? Pues chicos, es difícil decidirse. Cierta vez que yo hago más magia con cartas, pues las controlo mejor que las monedas. Pero a mí las monedas me encantan. Es una de las cosas que más me gustan de la magia. Se puede hacer en cualquier lugar, con cualquier moneda. Y es muy bonito. Así que no sé, dejémoslo un 50-50. Ni pa' ti ni pa' mí. Bien. Magikurzayuno me dice. Ya sabes que para mí es un placer haberte conocido y poder seguir ayudando a construir. Un verdadero placer, lo he dicho. Me encanta todo lo relacionado con la ley de Murphy, me parto con ella. ¿Sabías que las corbatas atraen la sopa? Lo sabía. Por eso no me las pongo. Bueno, Sergio, te dejo, ya te mandé un email, pero bueno, te dejo aquí en la descripción del vídeo el enlace para que vayas a la página de la ley de Murphy y a todos vosotros por si las queréis ver y reiros un rato. Está muy bien. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Claupani02. Joder, vaya nombrecitos os ponéis, chicos. ¿Por qué sonríes poco? Saludos desde Perú. Pues mira, Claupani, todavía me cuesta hacerme a que le estoy hablando a una cámara. Bueno, aunque sé que los tengo a vosotros detrás, pero es difícil. La cámara impone, ¿no? Es un circulito negro ahí que te está mirando, que no te dice nada, que no reacciona a lo que haces. Y es difícil. Mis amigos y mi familia saben que soy un cachondo mental y que siempre estoy de bromas y que siempre estoy sonriendo. Pero bueno, intentaré adecuarme más a la cámara y dedicaros alguna sonrisa. Y bueno, pues esa es la respuesta. Vamos a ver. Magic Lince 777. Una pregunta. Hay un caballo, una gallina y un perro. Todos tienen 14 meses. ¿Cuál tiene más? Pues no sé. Yo creo... Si nos basamos en que los perros dicen que cada año equivale a 7 años humanos... Depende si me lo estás preguntando en años animal o años humano. Si nos basamos en años animal, el perro supongo que tendría más. Pero se me está ocurriendo que el que más años tiene puede ser la gallina, ¿verdad? Diréis todos. ¿Por qué? Porque tiene... Has dicho 14 meses, ¿no? Sí. Porque tiene 14 meses y pico. Esa es buena. Siguiente pregunta. Cartomagia y demás. Dice... ¿A qué viene el MMS de tu nombre? Pues viene a que son las iniciales... Tanto de mi segundo nombre como de mis dos apellidos. Jorge es mi nombre. M sería... Manuel. Jorge Manuel. M, Moruno. Y ese es Sancho. Siguiente. Magic Line 777. Ah, pregunta otra cosilla por aquí. Tú querías desde tu infancia ser mago. ¿Has tenido magia borrás? Si lo has tenido, ¿cuáles serán? Pues bueno, yo no. Yo desde pequeño, calculo a los 8 o 9 años, yo quería hacer una ingeniería industrial. Me hice el bachillerato tecnológico y tal. Lo que pasa es que vi que, bueno, no me gustaba el tema universidad y tema tal. Y me hice una oposición, me metí a funcionario y chicos, es lo mejor que he podido hacer en la vida. Trabajo fijo para siempre, un sueldo medianamente bueno y muy contento. Horarios buenos, bueno, no de todo bueno, pero... Oye, mira, tengo trabajo. Fijo, no me echan, no... ¿Qué más quiere uno, no? A ver, 8Cuante pregunta. Jorge, ¿qué juego de magia me recomendarías comprarme para reyes? Sería... Será pedirte a los reyes, ¿no? Cuidado con el secreto. Es que no sé cuál elegir. Y que hay una gran variedad a poder ser. A ver, recomiéndame uno en el que vayan varios juegos. Ah, por cierto, tengo 13 años. Lo digo para que me recomendéis uno que sea más o menos para mi edad. Gracias, un saludo. Bueno, la edad en la magia tampoco influye mucho, ¿eh? Yo conozco a gente de 13, 14 años que, bueno... Hace unas virguerías con las cartas y con los juegos impresionantes. Puestos a recomendarte. Me he hecho aquí una pequeña chuletilla. Cualquier promoción de estas que tenga juegos sueltos y demás, será la que mejor esté de calidad-precio, ¿vale? Y de cantidad-precio. Luego, te recomendaría, si no lo tienes, el WoW. Fácil de usar. Ya sabéis cómo va. Si sabes hacer un juego simple de cartas y tienes el WoW, sabes hacer el juego del WoW. Eso sin duda alguna. Y lo que sí que no te puede faltar, si quieres grabar vídeos o si quieres hacerlo en condiciones y de una forma elegante, es un tapete. ¿Vale? Así que si no lo tienes, píllate un tapete también. ¿Vale? Chui13k1. Deberías de dejar de lado las respuestas científicas ya que pueden llegar a aburrir. Tómalo como una simple sugerencia. Saludo desde México. Hay manito... No, es broma. Es una bromita. Mira, las preguntas... Las respuestas científicas, si te has visto el vídeo anterior, que si lo has visto deberías de haberlo comprobado, no son del todo científicas. Yo me he basado en la ley de Murphy, que es una ley chorra, una ley de cachondeo. ¿Vale? Intento hacer esto lo más ameno y divertido que puedo. Cuando digo respuesta científica, lo que te digo, míratelo. Verás que hay ahí cachondeo, sobre todo. ¿Vale? Vamos a ver. Y luego le responden a este señor, le responden de as de picas, y dice A mí sí me gusta la respuesta científica porque yo sí las entiendo y no me aburren. Gracias por comentarle. Y le dice Jofelucas2 Jorge, ¿qué haces con esos muñecos? Están muy lindos. ¿Por qué no haces un sorteo o concurso con ellos? Si puedes, me encantaría participar. Bueno, un saludo y sigue así. Pues, oye, buena idea, ¿no? Yo creo que para lo de Ayuntamiento Jorge MMS, que espero que lo veáis, si no, os dejo en la caja de descripción del vídeo, enlace al último vídeo. Que ya sabéis, para los que me envíen cosas, cartas o lo que sea, y el que más me guste, le mando un regalito. Pues oye, mira, no estaría mal enviar algo de esto, ¿no? Estaría curioso. Pues sí, yo creo que lo voy a hacer. Es más, todavía no me ha llegado nada del anterior Ayuntamiento. Si llega una cosa sola y se mantiene 4 o 5 días y solo está esa cosa, pues ese será el que más me gusta, pues será el único que ha llegado y ese se llevará el regalito. No sé si haré este, si haré otro, cuál haré, pero fijo que un muñequito de estos sí se lleva. Pues nada, ahora voy a cortar aquí el vídeo y voy a responder con otra cosita a la pregunta que ya dije anteriormente, la del ninja. Podéis leerlo en los comentarios del vídeo. Y nos vemos ahora. Un saludo. ¿Eh? ¿Eh? ¡Waah! ¡No! ¡No!